Bueno chicos, me presento, mi nombre es Edu Jalón, soy vuestro maestro de matemáticas en este canal y vengo aquí a anunciaros de que va a haber un pequeño cambio en el canal ya que, bueno, mi primer objetivo si no lo he dicho en algún vídeo, pues os lo digo ahora, este canal no es simplemente para dar clases de matemáticas teoría y práctica, sino también para transmitir un conocimiento y una pasión por las matemáticas o al menos intentarlo, sé que muchas veces no se consigue, pero sí que intento en muchas ocasiones transmitir esa pasión y ese conocimiento de las matemáticas como he visto que no estamos llegando a ese objetivo por los medios de los vídeos haciendo ejercicios de una manera más didáctica, lo más simple que encuentro pues lo que estoy intentando hacer, o lo que voy a hacer, será hacer videoblogs videoblogs donde discutiremos algunas, hablaré, criticaré, comentaré, algunas cosas sobre las matemáticas como podría hacer cualquier otro youtuber, pero si un youtuber lo hace sobre videojuegos y otros lo hace sobre la economía del país, pues yo lo haré sobre las matemáticas y de cómo veo las matemáticas en mi país, que es España y en general, ¿por qué los chinos son tan buenos en matemáticas y los españoles son tan negados en matemáticas? Bueno, pues son esas cosas las que vamos a ir discutiendo, las que discutiré yo y las que intentaré llegar a vosotros de una forma más personal para que vosotros y yo podamos discutir de una manera diferente, ya no sea solamente por medio de ejercicios así que dicho todo esto, espero que os ilusione la idea, espero tener una respuesta positiva de los pocos suscriptores que somos ahora, de que lleguemos a mucha más gente y mi objetivo va a seguir siendo el mismo desde que abrí el canal para hacer matemáticas mi objetivo va a ser llegar a la gente, enseñar que hay mates mucho más allá de lo que nosotros podemos encontrar en un libro de texto o lo que nos puede explicar un profesor en su pizarra y poco más así que nada, seguramente será un viernes de cada mes se sacará un videoblog discutiendo un tema diferente de las matemáticas así que nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos